Si, si nos casamos, nuestra boda fue muy hermosa, tenemos dos hijos preciosos, vivíamos felices, y ahora, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué todo esto? ¿Qué te pasa, amiga? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué tienes? Cuéntame. Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. Cómo puedo hacer, entrega todo, cuando se lo di, intenta un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando si lo perderás. Y si él te va, lo habrás perdido, ya me quedará, lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Amiga, yo no sé qué está pasando, será que habrá encontrado otra mujer, ya no es el mismo. Amiga, yo no sé qué está pasando, ya no es el mismo. Amiga, yo no sé qué está pasando, ya no es el mismo. Y si él se va, lo habrás perdido, ya me quedará, lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor, son cosas de amor.